Y en otro ámbito de la información, el Consejo Sectorial de Seguridad analiza estrategias para mejorar la seguridad ciudadana a nivel nacional. En este marco y por segunda ocasión se mantuvo una reunión en la gobernación del Guayas, en la que participaron César Navas, ministro del Interior, Miguel Carvajal, ministro de Defensa y José Francisco Ceballos, gobernador de la provincia. En la cita se acordó que dentro de 15 días se presentarán propuestas que permitan mejorar los niveles de prevención y control de microtráfico en Guayaquil. Gracias.